El ex futbolista destacado de Olimpia y también de la selección de Honduras y que también en su momento fue asistente técnico en el club blanco, Nerling Membreño, es hoy el entrenador de Juticalpa. Él habló con nosotros y esto ha dicho antes de enfrentar este partido anterior. El partido de hoy es la importancia de todo el torneo, con un marcador adverso, difícil, pero bueno, yo creo que en estas llaves, como se los he dicho a mis jugadores, son llaves de 180 minutos, lo del otro día fue un inicio muy malo, una presentación que uno no le espera, pero que puede pasar, así que hoy estamos con mucho optimismo, considerando las cosas que hemos hecho muy bien durante todo el torneo. Acá en casa hemos sido fuertes, hemos logrado generarle muchas situaciones de gol a los rivales y en algún momento hemos hecho tres, dos goles cuando hemos generado varias situaciones. Hoy es un partido distinto, tiene otro matiz, es una final y bueno, creo que tenemos mucho optimismo y la posibilidad de poder hoy en casa competir bien para poder primero acercarnos al marcador, luego empatarlo y bueno, después veremos al final de los 90 minutos qué sucede.